Shalom, este es Rafael, estamos aquí con el Rabinatán, en la tumba de Rabinatán de Bresloff. Rabino, ¿por qué es tan importante Rabinatán de Bresloff en el movimiento de Bresloff? Rabinatán fue el Yehoshua de Rabinatán. Rabinatán dijo sobre él que él era su estudiante, su Yehoshua, su discípulo más importante, que iba a seguir los caminos de él. Él fue no solamente eso, pero fue el escriba. Entonces, sobre él Rabinatán dijo que nadie en verdad conoce su esencia excepto Rabinatán un poco. Una vez estuvimos aquí hace como 10 años con el Shlomo Eliezer Shik y él nos dijo, Eliezer Shlomo Shik, nos dijo que todo lo que tenemos aquí en Bresloff, todas las enseñanzas de Rabinatán que tenemos, se las debemos a Rabinatán. Por la importancia de él, que él se dedicó no solamente a entender y a orar por cada oración que él, cada lección que escuchaba de Rabinatán, pero también de ponerlas en práctica y de escribirlas para nosotros. Porque no es solamente una persona tomar algo, una enseñanza que aprendió en este tiempo que hemos estado en uno de la Rosh Hashanah, tantas lecciones de Torah que hemos aprendido y tomar esas lecciones, usarlas y ya. Esa no era la solución que fue Rabinatán. Él las usaba, se inspiraba, tomaba fuerza de ellas y ayudaba a los demás a buscar esa misma fuerza y a elevar a los demás. Esa es la importancia de Rabinatán. ¿Cómo podemos imitar o ser como el Rabinatán en poner en práctica las enseñanzas de Rabinatán y ser verdaderos así de verlo? Eso, con mucha oración, mucha oración y dedicación. Una persona tiene que librarse de todos los Dindionot, las ideas, las fantasías que tiene en su mente. Y pedirle a Allem que le aclare todo a través de la oración personal. Y no solamente eso, pero ayudar a otras personas también, ayudarlos a ellos a alcanzarse, a acercarse al Tzadka. Muchas gracias a Saku Baruk. Saku Baruk.